Si estás buscando una consola de sobremesa que solo sea enchufar y jugar y que además incluya dos controles, quédate porque esto te puede interesar. Gracias a la tienda Kinghank hoy os traigo Superconsol S2 Game Stick. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Gracias por estar ahí. Hoy tengo conmigo esta consola de sobremesa de bajo perfil pero que quizás sea interesante por diversas características. Como siempre pequeño unboxing, aquí tenemos ya la caja y en primer plano una imagen a todo color de lo que sería este Game Stick. En la parte superior derecha hace referencia a uno de los dos mandos Bluetooth que nos vienen incluidos. También aquí en la caja hace referencia a que lleva un chip profesional que se conecta a la televisión que dispone de juegos clásicos y que los mandos, entiendo por lo que pone ahí, que llevan doble stick. Y en el resto de la caja, en el único sitio donde hay algo también reseñable, es en la parte trasera. Aquí nos vienen más fotos del Game Stick, donde vienen todas sus ranuras, que ahora ya veremos, y también vienen especificaciones técnicas donde, por ejemplo, nos marca todos los emuladores que vienen incorporados, que no son otros que el de Nintendo, Mega Drive, MAME, Game Boy, Super Nintendo, Game Boy Advance y PlayStation 1, entre otros. También habla de la facilidad que es ponerle nuevos juegos, que admite múltiples formatos y que es capaz de reproducir música y vídeo. Yo solo voy a mostrar la parte de emulación, ya que para escuchar música y vídeo entiendo que hay muchos otros dispositivos más especializados. Y ahora sí, ya vamos a abrir la caja y lo primero que nos encontramos es la consola, el propio Game Stick. Viene metido en un plástico hecho a medida de color azul, con un toque a tercio pelado, y ahora mismo vamos a sacarla de ese plástico para ver todo lo que esconde. Aquí detrás de estas pegatinas tenemos la microSD, que creo que viene con 64 GB. En su parte trasera tenemos dos ranuras USB, la de mayor tamaño para un adaptador Bluetooth para los mandos, y la de menor tamaño para la alimentación eléctrica. Y en la parte delantera, si quitamos el tapón, tenemos directamente el conector HDMI, que va directamente a la televisión. También en la caja metido en estos plásticos de burbujas, tenemos los dos mandos. Y como podéis observar, son una imitación a los mandos de la PlayStation 3. De la cual aquí tengo uno para comparar, y como podéis comprobar, salvo un par de detalles, son exactamente iguales. Evidentemente, el material de la imitación es bastante peor que el del original. Pero lo importante es que funcionen bien, y lo vamos a ver más adelante durante el vídeo. Y la alimentación de estos mandos es por pilas. Aquí veis la colocación de las pilas, le he colocado un par de ellas que tenía por casa, para ver si el mando funciona, o por lo menos si da señales de vida, y como podéis comprobar en este LED, aparentemente funciona correctamente. Voy a sacar también el otro mando, porque en el compartimento de las pilas tenemos escondido el adaptador Bluetooth, que deberemos incorporar al Gain Stick para que funcionen los mandos. Y por lo demás, lo que ya nos queda en la caja, son un par de cables y las instrucciones. Un pequeño alargador HDMI, muy útil por cierto, y el cable de corriente. Aquí podéis ver dónde iría conectado este último. Y ya para acabar este unboxing, lo último que tenemos es el manual. El cual viene en muchos idiomas, entre ellos el español, que no es muy común en este tipo de máquinas, y que se agradece totalmente. Luego las instrucciones no son muy extensas, pero viene lo justo para que sepamos manejar la máquina, y está perfectamente ilustrado. Y ahora ya sin más, vamos a pasar a ver la consola en la televisión. Aquí ya la tenemos funcionando, seguro que el sistema a más de uno le suena bastante, y viene con la friolera de 12.937 juegos. Todos ellos perfectamente scrapeados, con una captura de pantalla del juego, caja y logotipo del título. No esperéis vídeos, no los trae, pero con este tamaño de scrapeo tampoco lo he hecho tanto de menos. En este listado con los juegos totalmente numerados, la ordenación es alfabética, por lo tanto todos los sistemas, todas las plataformas, estarán mezcladas. En un principio el movimiento por este listado es muy fluido, tanto de arriba a abajo como de izquierda a derecha. Pero para encontrar un juego, veo más sencillo utilizar la pestaña clasificación, donde se encuentran todos los emuladores en un principio disponibles en este Game Stick, donde tan solo dispondremos de 9 plataformas, MAME, Famicom o Nintendo NES, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Mega Drive, Super Nintendo, Playstation 1 y Atari. En cuanto a la selección de juegos de todas las plataformas, está bastante bien. Vemos aquí el ejemplo de Playstation 1, y aunque tenemos los juegos típicos como Crash Bandicoot, los Medieval, también tenemos Mortal Kombat, veo una falta imperdonable el que en este listado no se encuentre el Metal Gear. Por cierto, un apunte en cuanto a los sistemas en MAME, también disponemos de los juegos de Neo Geo. Las demás pestañas del sistema por orden son el histórico con los últimos juegos jugados, la pestaña favoritos, la pestaña con los juegos descargados, el buscador opción requerida y solicitada por muchos usuarios para cualquier tipo de consola de este estilo, y por último la pestaña configuración donde podremos seleccionar el idioma entre los que se encuentra el español, escoger el tono de cambio de opciones por si el que te trae de fábrica ya te tiene un poco mareado, aquí tenemos hasta 5 distintos o la mejor opción si estás un poco aburrido que es la de el silencio total. También dispondremos la opción de reiniciar el sistema y la información de versión de la máquina. Para poner un juego en la sección favoritos tan solo nos tendremos que poner en el listado encima de dicho juego y pulsar el botón R2, y automáticamente pasará a estar en dicha sección. Para quitarlo de la pestaña favoritos tan solo tendremos que poner los otros encima del juego y volver a pulsar R2. Vamos a pasar ahora a iniciar un juego para que veáis lo que tarda en cargar. Antes de que el juego comience siempre nos sale una pantalla de carga, una pantalla de load. Y arreglón seguido el juego ya se inicia, más o menos viene a tardar entre 8 y 10 segundos en cargar prácticamente cualquier juego del listado. Lo cual a mi juicio me parece que no está nada mal. Para ver las opciones cuando estamos ya dentro de un juego tendremos que pulsar Start y Select. Y arreglón seguido se nos presentarán las siguientes. Reanudar si queremos seguir el juego, reiniciar si no queremos empezar desde el principio, cerrar el juego guardado rápido y cargar partida. Vamos a pasar a ver el rendimiento en emulación de esta máquina. No voy a hablar, voy a poner un juego de varias plataformas y al final voy a dar una pequeña conclusión en este concepto. No voy a hablar, voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas. No voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas. No voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas. No voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas. No voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas. No voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas. No voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas. No voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas y al final voy a poner un juego de las plataformas. Si os habéis tragado todos estos minutos de emulación habréis comprobado que la emulación es realmente mediocre Si queréis jugar a arcade sencillo se puede jugar bien, no hay ningún problema Pero si ya pasamos a CPS3 el rendimiento es bastante malo Con plataformas de 8 bits como Nintendo o Game Boy la emulación es perfecta Pero si ya pasamos a 16 bits con muchos juegos de Mega Drive va muy bien, alguno, alguno El sonido petardea y si ya vamos a juegos de Super Nintendo con chip especial Pues si lo habéis visto en el Star Fox el rendimiento es bastante malo Game Boy Advance pues un poco más de lo mismo, hay juegos que me han ido bien Pero en otros hacía ralentizaciones, el sonido iba mal Y si ya pasamos a Playstation 1 con juegos facilitos como el Cotton que habéis visto Pues bien, bien, no hay problema Pero un juego que tampoco es muy difícil de emular como el Crash Bandicoot Pues no va para nada fluido Antes de acabar y dar unas conclusiones os dejo un mini tutorial de como añadir juegos Lo cual es muy sencillo La ventana izquierda corresponde a la micro SD del Game Stick Y en la parte derecha tengo un par de juegos de Game Boy Advance Y será tan fácil como pasarlos a la carpeta Download Como veis están en formato GBA Ya que este Game Stick en la mayoría de emuladores no admite el formato comprimido En las instrucciones podréis ver los formatos que admite esta consola Y una vez que hayáis hecho todo el proceso En la consola, en el Game Stick Lo podréis encontrar en la pestaña Descargas Y si habéis realizado el proceso correctamente Los juegos serán totalmente funcionales Y ahora sí paso a dar unas pequeñas conclusiones sobre este Game Stick Como parte positiva tenemos un dispositivo totalmente Plug and Play Será conectarlo a la televisión y ya podremos empezar a jugar Además el sistema es muy intuitivo Y se navega muy fácil y ágilmente por todos los menús Además nos trae dos controles que si es verdad que no son de muy buena calidad Sí que funcionan perfectamente Y no tienen ningún tipo de input lag en los juegos Además la selección de juegos de las distintas plataformas que nos trae Está bastante bien y se inician bastante rápido Como parte mala o muy mala diría yo Es la emulación ya que es demasiado pobre Apenas se puede jugar directamente a juegos de arcade sencillitos Game Boy, Game Boy Color, Nintendo y bastante parte de 16 bits Pero si ya nos metemos en arcades más complicados En Playstation 1 Game Boy Advance no es para nada aprovechable Tengo entendido que se puede mejorar, que se pueden meter otros emuladores Que se pueden meter otros cores Pero según viene de fábrica la verdad es que la emulación es un desastre Y la otra parte mala respecto a King Hank Quien me ha enviado este producto Es el precio ya que la podéis encontrar en Amazon por 65 euros Lo cual yo no os recomiendo para nada Y más pudiendo encontrar el mismo producto muy similar en AliExpress Por mucho menos dinero Así que yo este Game Stick no os lo recomendaría Por lo menos no a 65 euros Al precio de AliExpress Si queréis algo plug and play Y para que los críos o vosotros mismos disfrutéis de algo bastante sencillo Pues en reglas generales el producto no está nada mal Y además os trae de fábrica dos controles Cosa que no pueden decir todas las consolas chinas Y así más me despido Espero que os haya gustado el vídeo Si es así un like Suscribiros si todavía no lo estáis Compartir que es totalmente gratuito Y ayudaría mucho a mi canal Y nos vemos muy muy pronto